Chato Bienvenidos en Venezuela, Latinoamérica y digo con certeza que en toda la galaxia a este programa lo que ocultan las estrellas con Andrea Caricato Inite con la pijama Donde vamos a estar tratando la vida privada de sus artistas de esos que ustedes adoraron en la farándula que han seguido, que han seguido sus carreras pero no ni desde el chisme, ni desde... sino utilizando todas las herramientas Hoy tengo un invitado súper especial Si yo digo Natalio Vega a lo mejor ustedes no se acuerdan quién es pero si yo les hablo del hombre de la etiqueta de la novela Por Estas Calles estoy segura de que todos se acuerdan del primerísimo primer actor con una trayectoria tremenda con una cantidad de personajes en Ciudad Bendita en novelas más recientes en Por Estas Calles el primerísimo, primerísimo actor de Torrente Carlos Villamil ¡Vale! Bienvenido a lo que ocurre en las estrellas Carlos Quisimos agradecer Un placer conocerte El placer es todo, todo mío y es un honor que tú estés participando en este programa para desnudar tu alma Sigan Vamos a verlo Caricato se parece también a la esposa San Nicolaco Guayabate Bien Por favor Gracias Se me hace a través de tu carta astral porque en la carta también se ve eso que tú no crees mucho en estas cosas Bueno, yo diría no es que no creo mucho en estas cosas sino que no creo absolutamente nada Ok, canceriano ¡Dios! Además Vino por la goma No mucha gente sabe que practicaste deporte en serio Sí, sí Y que representaste a Venezuela Sí, sí, claro que sí Yo veo toda una corriente de agua a tu alrededor Cáncer está relacionado con el mar dicen que son los cangrejos Sí, sí, claro no Pero en particular ¿Tú has tenido alguna experiencia con el mar? Yo fui marino Ah, qué buen niño Siendo muy joven ingresé a la escuela naval ¿Alguna vez estuviste en peligro de morir ahogado? Estuve muchas veces y estuve siete años en la Armada Yo te veo en un futuro muy cercano Más cercano de lo que la gente que te conoce piensa ¿Y qué? Montando una empresa Muy cierto Ah, mira, mira, mira Muy cierto Mira, mira Y tampoco Me impresiona ¡Ajá, viste! Sinceramente porque yo me acabo de mudar para la isla de Mar También esa empresa está Estamos dateados relacionada con el mar No es en tierra, no es en continente Mira, mira, lo dejamos los dos Es la isla donde acabas de mudar En la isla Es un proyecto que tienes de comenzar a trabajar allá eventos, espectáculos Sí Traer talento Pero además promocionar talento joven y nuevo Sí, joven, nuevo y llevar orquestas y presentar comedias obras teatrales en la isla de Margarita donde estoy viviendo actualmente ¿Y cómo vas a hacer con esa empresa de representación con talento nuevo? Porque aquí dice y reluce en la bola que tú algunas veces no le has pagado a la gente cuando has tenido No Pero yo creo que se te han caído No, no, no mi amor O sea, ahí sí es verdad que fallaste pero de punta a punta Nunca le has quedado debiendo a nadie Jamás en mi vida le he quedado debiendo ni siquiera Me parece que me estás mintiendo ¿Ah, sí? Ay, mamá Ahora me vas a decir que si yo te digo que eres impuntual eso tampoco es verdad Yo soy el ser más disciplinado del mundo Carlos, pero si todo el mundo en el medio se queja de tu impuntualidad Nadie puede quejarse de mi impuntualidad entre comillas Años impuntuales Porque yo tengo 40 años en esta empresa Llegando tarde Eso es Eso es Vamos corte y ya venimos Ay, Dios mío El corte no existe Aquí entra el productor y vean lo que pasa Vamos a intentar otra cosa porque la falta de credulidad de Carlos Sí, ya veo, ya veo Es verdad que este, estuviste a punto de morir varias veces mientras eras marino Sí Es verdad que tu esposa es una mujer de armas tomar que toma la delantera y que no se arreda ante nada Y un poquito más Es verdad que se llama María Estela María Estela se llama Entonces, ¿todo eso es cierto? Sí Cuando te digo lo que también refleja las cartas del lado oculto Son cosas que ha podido averiguar Cuando te digo las cosas que te pueden molestar o que son de tu lado oculto Entonces ya ahí dejamos de ser impuntual Ya se está explicando, Carlos Dejamos de ser Señor, de verdad, señor Carlos No me digas nada Es que le está faltando el respeto a la señora No le estoy faltando el respeto Ella me está faltando el respeto a mí ¿Por qué le dice la verdad? Porque me está diciendo una mentira Por eso Es que la estoy Respetando Entre comillas Si es que tú crees Carlos es malandro viejo Andrea Te lo dije diez mil veces Vamos a llamar al señor Raúl Amundaray Que ese es un señor Te lo dije Te lo dije Te lo dije Es que pasa con el señor Es que pasa conmigo De verdad Pero ¿Cómo vas a decir? Porque es que le estoy llamando mentiroso Raúl Amundaray No, yo no voy a estar aquí A pelear con un señor Yo no voy a estar peleando con un señor No, no, no Pero no era que tú podías mancar la fuerza injustamente Que te ha hecho luchar Que te hagan seguridad Entonces no me insultes De verdad Es que yo no le estoy insultando No le estoy insultando Y también es cierto Esto es un gran falto de respeto Y tú no eres un caballero ¿De verdad? Y tú no eres un caballero Que tú tengas La fuerza y el entrenamiento No te da derecho A adherir a mis productores No, no, no Entonces no me digas mentiras Estuviendo el lío Eres una farsante Andrea Caricato La reina de los gatos Mira, te queda feísimo Eso no se arregla Es ridículo Eres tú que estás En qué locura, Carlos Bienvenido a qué locura Y no me hacía No, no, no Ya está Caíte Qué bueno, qué bueno, qué bueno Qué bueno Dios, Carlito Palmao Perro, Carlos Ya le iba a girar la mano a Vladimir Dios Mira Ahí llegó el popular Que a veces periódico Hubo que regal Te queremos mucho Bienvenido Cesar Bolívar Dice Que yo abro el canal Imagínate Es el nombre más puntual del universo Número Gracias por ver el video.